Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho 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 Muy lejos de ti